A todos, a todas, la verdad que es difícil hablar con tanto merengue, bachata, salsa bueno, pero yo quiero comenzar por decirles que esta actividad está dedicada a una persona muy apreciada, muy querida de todos y todas nosotros. Es el gran artista plástico, Alberto Ulloa, un ser humano realmente formidable, generoso, porque su historia pública es muy conocida, pero la historia de Quireta implicó inmensas solidaridades con fuerzas revolucionarias, es poco conocida. Y hemos querido rendir honor a ese ser generoso de una inmensa humanidad. Pero a la vez queremos dedicar esta actividad aquí, en este escenario, a una persona muy querida que realmente no pudo estar con nosotros en esta oportunidad. Y me refiero a uno de los sobrevivientes de una de las familias más comprometidas con la causa revolucionaria de este país, a Marino Sánchez-Cloro, a él con todo el cariño, como que no se hubiera estado presente. Aquí se han mencionado mucha gente querida, muchas personas que están en nuestros corazones, pero siempre, como se mencionan, se quedan algunos y algunas. Y queremos aquí saludar la presencia del general, del general del pueblo, Rafael Persio. Cabineado, estigmatizado, pero siempre firme y con un inmenso corazón. Cabineado, a él, a su familia aquí presente. Aquí estamos acompañados de la familia Bolivariano, que es hermana de la familia Cabellín. Cabineado, tenemos la presencia de Andrés Fortunato, presidente de la Fundación de Militares Constitucionales. Cabineado, a ellos nuestro cariño, nuestro compromiso, nuestra determinación de que esos ideales van a ser plasmados en la realidad dominicana, más pronto de lo que muchos presienten. Cabineado, hemos vivido, mejor dicho, sufrido, un año muy difícil, muy fuerte, sumamente fuerte para nuestro pueblo. Cabineado, yo diría que trágico y dramático para nuestras mujeres. Este es un estado delincuente, este es un narcoestado, este es un estado de violencia. Este es un sistema que suma y articula todas las exclusiones, todas las discriminaciones. Pero podemos decir, sin temor a equivocarnos, que en el 2011, el sistema capitalista mundial abrazado, abrazado a la dictadura contra la mujer, contra los jóvenes, contra los trabajadores y trabajadoras, contra todos y todas los incluidos, está sumido en la peor crisis de su historia. Y eso es esperanzador. Claro, reconociendo que los sistemas de opresión no caen por sí solos, ni por la crisis que nos afecta. Son, lo he dicho muchas veces, lo he escrito muchas veces, como el caimito. Hay que trumbarlo. Pero hay señales promisorias en la humanidad. Hay una emergencia de los indignados y las indignadas en todos los continentes del planeta. Hay un renacer de la rebeldía y en consecuencia de la esperanza. Nuestro país es frontera imperial. ha estado sometido, desde abril del 65, a una intervención persistente. Nuestro país, la isla toda. Eso explica, en cierta medida, el retraso. Pero conversando hoy con un amigo que me decía, con esa palabra sencilla, esto se nos dio. No, yo le decía no. Nos vamos a levantar desde abajo, con todas las energías de la fuerza del trabajo intercapital, de la fuerza de la cultura. Y qué bueno tener aquí presente al equipo de Manuel Fría. Y qué bueno es, después de esta palabra, dejarlo a ustedes con ellos y ellas. Gente comprometida en la canción, en la poesía, en el verso, con la liberación de nuestro pueblo. A ellos, nuestro abrazo sincero por su presencia, que es, de toda manera, una presencia desafiante. Estamos entre los condenados. Pero qué orgullo de ser condenados por este sistema y este orden de opresión. De todas maneras, nos sentimos alegres, inmensamente alegres, por la presencia de todos y todas ustedes en esta oportunidad. Hay una horda de cambio en nuestra América. Hay una revolución modulariana. Hay una Cuba que ha resistido hasta convertirse en hazaña. Hay una Bolivia indígena que se ha revelado. Hay un Ecuador que marca nuevos pasos. Y hay otro proceso no tan profundo, pero realmente también esperanzadores. A ellos nos abrazamos. A ellos le decimos que estaremos de corazón con la profundización de esos procesos. ¡No! Es difícil la tarea, pero es imperioso realizarla. Nuestra América ha dicho basta. Ha empezado a andar. Y la humanidad, Europa, el norte de África, la abraza. Y la abraza para decir que otro mundo es posible. Que este capitalismo putrefacto, senil, militarizado, decadente, equivale a la muerte de la humanidad a corto plazo. Y que hoy más que nunca resuenan las palabras hermosas de nuestras rosas, de Rosa Luxemburgo, cuando en los años 20 dijo, socialismo o barbarie. Y diría más, comunismo o caos. Porque nadie, absolutamente nadie, lo hará renegar de ese ideal supremo. El ideal que implica que toda la riqueza producida por los seres humanos, que toda la riqueza de la naturaleza, en lugar de ser depredada y atropiada por unos pocos, sea definitivamente de todos y de todas. Un fuerte abrazo y a bailar. Un fuerte abrazo y a bailar. Un fuerte abrazo y de toda la riqueza de la guerra. El Señor no se juega, vamos a sentir nada, el Señor no se juega, vamos a sentir nada, por si me sospecha, me encanta, por si me sospecha, me encanta. ¡Suscríbete al canal! Quedó la vida, llegó. De la sensación alegre hay mucha felicidad. Llegó la vida, llegó, llegó la vida, con gente sencilla alegre, la hermosa felicidad. Llegó la vida, llegó, llegó la vida, llegó, a gente sencilla alegre, la hermosa felicidad. Vamos encima, vamos encima, vamos encima. Llegó la vida, llegó, 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 llegó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.